Gracias por ver el video 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 que no era yo ni nada, pero tuve esa sensación de que, bueno, no sé, había algo que me recordaba a mí, físicamente. Y bueno, pues así le vas dando algunos, le vas encorjando cosas y, lógicamente, al final, la novela va de otra cosa. Pero son cosas fascinando un poco de hilo, fascinando, fascinando, de esperar que se haga una historia que no tiene nada que ver a los poderes, la primera idea, pues que te lleva a iniciar un texto determinado. Sí, bueno, dicen que hay dos tipos de escritores, uno, los que ya tienen el guión desde el principio, desde el final, que tienen muy claro lo que tienen que escribir, y otros que empiezan a escribir y, de pronto, los personajes cobran vida y te hacen mover el boli a lo que ellos quieren. Tú quieres ir por un lado y ellos te dicen no, por aquí. Pero de los primeros o de los primeros. Sí, no, yo sería más o de los primeros, pero sí que es verdad que las primeras novelas, por lo menos las que escribí, como puede, nosotros, que ya cambié completamente, las personas primeras, más o menos tenía claro, o tenía claro, como voy a empezar, y tenía claro cómo iba a acabar. Y aparte de él, había un campo libre, donde, bueno, se me podía ir el punto, pero ahora más o menos ya tenía una línea por la que podía ir, en principio, más o menos. Tampoco tenía la idea, porque, no, porque es que si no, yo creo que escribir sería borredísimo. O sea, si lo tienes todo ya pensado, ya no te empezas a redactar en un texto. No sé cómo hacer las relaciones del poli, es un rollo enorme. Entonces, bueno, pero luego, con esta novela, con el profundo de nosotros, lo que pasó es que empecé a escribirla, y tenía una idea determinada, pero de repente me di cuenta que aquello no funcionaba. Y entonces, bueno, se me ocurrió darlo un ejemplo. Y dije, bueno, pues esto para que tiene más vida, para que ya estoy poniendo un mal. Y, bueno, al final, la novela se va, pues por donde va surgiendo, que tiene. Me he experimentado haciendo una cosa muy, de todo acto creativo, por lo menos, en el vinión o para mí, en mi caso, me llamo mucho, me gusta mucho ir descubriendo cosas. O sea, vas escribiendo y vas descubriendo, vas escribiendo un personaje que de repente empiezas a dibujarlo y tú le ves posibilidades, o sea, le ves que puede ir por otro lado. O que una situación aparente en el vinión, pues si la estiras por este lado, te puede ir llevando. Entonces, vas descubriendo cosas. Y yo creo que en mí, lo ratifican. Bueno, es una especie de juego, que si sale bien, a lo que sale mal, que si sale bien, es muy difícil. Yo estoy de acuerdo yo también, por ese terreno. Bueno, ¿qué tal te llevas con las redes sociales? Porque yo, en Facebook, sí que ha habido cierta, bueno, hay que promocionarse, lógicamente. Sin embargo, con el WhatsApp, ahí hay como un punto oscuro, como el personaje. Mira, tal te llevas con las redes sociales, que es menos cero, o sea, es absolutamente ninguna. Solo tengo cuenta en Facebook, porque, bueno, y fue a raíz, después de publicar esta novela que he comentado, fue de los otros, con un amigo estrector valenciano, me dijo, no, sé, tienes que estar en Facebook, porque tienes que no sé qué, y yo, pues es verdad, porque si no, es la única manera de que la gente te conozca un poco. Es decir, hay un hecho que es absolutamente incontorrectible, que es que nadie compra un libro de otro que no lo conoce. Entonces, te tienes que dar a conocer, de alguna manera, porque si no, no, nadie compra nada, porque si no, no reconoce nada, bueno. Entonces, pues bueno, mira, y la cuenta de Facebook, solo tengo la cuenta de Facebook, y la Facebook lo utilizo para más cosas, pero la idea fundamental es hacer un poco de promoción. Y ir subiendo cosas, textos, no sé qué, y entrar en contacto con otra gente que está interesada en lo que estás interesada en tú, que esas otras, que eso es un poco lo que podemos tener en Facebook, y luego, pues tener un 20.000 amigos o 5.000 veces en tope, pero claro, si hay gente que no tiene nada que ver contigo, ni con lo que tú haces, pero igual, no te vale de nada. Sube fotos de lo que comes, y se saca lo que pasa, y de la casa no tiene. Yo, claro, vas buscando, pues eso, conectarte con otros escritores, con gente del mundo del libro, entonces, pues más o menos eso sí que te permite, pues, que alguien te conozca, te lea, te invite a festivales por ahí, cosas, no, es despacio. Pero lo que esto pasa, yo estoy, esto, soy un cliente, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi burbuja, y la urgencia del whatsapp, la urgencia del whatsapp, me llaman, tomando un whatsapp, y no me has contestado, ¿está bien?, bien, tranquila que vienen a la tele, cuando nucleavCK Esa urgencia de la vida me molesta, entonces yo no tengo WhatsApp. La verdad es que Rosana sí que tiene WhatsApp, yo muchas veces utilizo el WhatsApp de Rosana sin necesitaría. Esto es un poco tramposo porque no tengo WhatsApp, pero yo uso WhatsApp y todas las aplicaciones que van a volver y demás que a veces son útiles. Pero prefiero seguir un poco fuera, dos pasos por detrás y habrá tiempo. Con lo cual en los núcleos no se refleja el digital. ¿O sí se puede llevar hacia el digital? Poco, poco, poco. Circunstancialmente, pero no de una forma que no hay... Sí, bueno, hay momentos en los que el consultorio de Internet se indica. Una novela en sombras de lo cotidiano, las que las he publicado. El protagonista se interesa por un caso real de un asesinato porque lo ve en Internet. Está buscando, es como un señor que escribe y escribe una novela saboridísima. Entonces necesita algo que le haga crear una historia que tenga en efecto. Se dedica a buscar en Internet y ver el primer. Pero claro, más allá de eso ya no meto ni generalmente mi conversación ni me sentía esas cosas. Bueno, supongo que en algún momento en alguna novela podrá salir si surge. Bueno, ahí queda. Bueno, pues vamos a escuchar por luego a Luis. Dos semanas después mi madre descubriera el escondite y me castigaba con una dureza poco habitual en ella. Aquella experiencia me había hecho ver que para conseguir lo que deseaba no me hacía falta depender de nadie. Me bastaba con buscarme los medios por mí mismo y actuar. O dicho de otro modo, era el único responsable de que las cosas que quería no me faltaran. Si no lo hacía yo, nadie lo haría por mí. Había que extremar las precauciones. Eso también lo descubrí aquel día cuando me obligaron a humillarme ante aquel niño estúpido y pedirle disculpas por mi deplorable acción. Quizá pensaron que de esa manera iban a conseguir que reconociera mi mal comportamiento, pero se equivocaron de pleno. Si algo saqué en claro de todo aquello es que las cosas hay que hacerlas bien y que por nada del mundo debía permitir que la mediocridad y la impertinencia ajena interfirieran en la consecución de mis objetivos. No fue el comienzo de nada ni representó un hito clave en mi vida, pero sin duda alguna aquella experiencia me sirvió de mucho para tiempos posteriores. No temas que no te voy a aburrir con más anécdotas como esta. No me gusta hablar de la niñez. La vida de los niños en general es monótona y carece de todo interés, pero te diré que en efecto fui afinando la técnica poco a poco, elaborando estrategias mucho más similinas que me permitieron satisfacer mis deseos sin soportar la oposición de casi nadie. Tampoco quiero que parezca que era más antojadizo de lo normal, todo hay que decirlo. Nunca he sido de esa clase de tipos que quieren todo lo que ven. Por el contrario, siempre he tenido muy claro que lo verdaderamente importante puede reducirse a cuatro o cinco cosas muy concretas y nada sofisticadas y que por encima de todo lo esencial, lo que está presente en las ambiciones de todo el mundo y cuyo logro pone al alcance de tu mano todo lo demás, es bastante simple. El dinero. En efecto, el puto y asqueroso dinero, apuesto a que tú también lo sabías. Me parece que ya te he hablado de mis padres, tipos mediocres y anodinos donde los haya, pero aún al mismo tiempo buenos trabajadores y excelentes habladores. El Dr. J. Brittany, el Mr. Hyde La novela, digamos, típica del doctor. El normamiento, si te quiera llamar, es que la parte buena, la parte mala un poco del ser humano. Entonces, bueno, es una figura que suele ser simbólica y de hecho en prácticamente todos los libros donde se juega con el doble es una figura simbólica, es una pauta, una metáfora. Y en esta novela, bueno, me ha parecido jugar en los dos campos, es decir, un doble malécito como una figura simbólica pero también como una figura real. Entonces, bueno, no sé si es hacer un spoiler que llaman ahora o no lo sé, pero bueno, era esa parte donde me interesaba jugar. Y otra de las cosas que también me interesa mucho cuando escribo es que el lector no esté tranquilo, que el lector no le ha hecho como... Es que una de las razones por las que uno puede replantearse cosas es cuando está ahí como una comodidad. Entonces, yo no sé si mis libros sirven para que alguien se replantee cosas o reflexione o profundice en lo que sea. No lo sé, tampoco sé, cada lector es libre de leer cada libro como crear. Pero yo sí que tengo una intención un poco de pinchar, ¿no? Y crear personajes, como ya lo habéis oído, que no son especialmente simpáticos, no son seres a los que nos gustaría tener a la hora. Pero, en este caso, bueno, es ese juego con el número de tinta. Tampoco creo que hay que hablar de la obra, que hay como dos personajes principales o el mismo personaje de Soblau. O sea, ya, el lector de Soblau sí es el otro personaje de Soblau, con dos personajes que lo lea como quiera. Entonces, sí que efectivamente, simplificándolo mucho, se puede dar la idea del bien y del mal. Es decir, la persona que actúa siempre usando un poco su interés particular con el tema o con la otra cosa, y la que da una forma trata de actuar con respeto y tratando no solo de no perjudicar a los demás, sino incluso de tomar decisiones que le perjudican a sí mismo por favorecer a mí. Y un poco en ese juego se va moviendo la novela. Bueno, Dolores, que sí que es una dictuma incómoda y que es cierto que hace pensar. Yo, personalmente, he ido a una familia también de Carlos y va por ahí. Es decir, nos hace plantearnos a ver qué pasa aquí, qué le pasa al ser humano y qué ocurre con nosotros, ¿no? Y, de hecho, lo plasmas además en primera persona y estamos leyendo los pensamientos del protagonista. Voy a leer un poquito en un texto. Dice, somos animales frustrados y derrotados. Eso es en lo que nos hemos convertido, en monstruos amaestrados. Y la pregunta es, ¿el ser humano es un monstruo o en realidad? En general, no somos monstruos. Pero, claro, digamos que esa frase que dice, uno de la parte, por llamarlo así, negativa del personaje o el personaje negativo de la novela, es el que, de alguna forma, se escuda también en esa excusa, ¿no? Al fin y al cabo, pasa una cosa. También todos vamos buscando excusas ante lo que tenemos. Justificaciones ante lo que tenemos. Incluso el criminal más detestable del planeta, seguro que es capaz de justificar, eso es lo importante. Pero la justificación es que siempre viene todo lo que es capaz de justificar lo que tenemos. O sea, está buscando argumentos y, al final, los encuentras en especial. Yo creo que no, yo creo que no somos. Si no, estaríamos matándonos ahora nosotros. Hay que todos en un grupo que te apuesta en el marco, por lo menos. Al fin y al cabo, y a lo que estamos centrando en otros aspectos, yo diría, lo que nos hace humanos es la socialidad. La socialidad se basa en la contención de los instintos, la contención de las emociones y la solución de un comportamiento normal reglado. Nuestro comportamiento está arreglado por las normas, por la costumbre, por los hábitos, por la creatividad. También por nuestra tendencia un poco humana que tenemos a la empatía, con la creatividad y una serie de elementos. Pero, básicamente, es porque somos seres sociales. Entonces, creo que es una de... Pero, aparte de esto, también somos animales. No hay que olvidar que no somos homajes, lagartos, ocultos, nada. No somos otra cosa. Hace cuatro días, eran monos. O los animates. Entonces, tenemos una parte animal también muy dentro de nosotros. Y a pesar de que la idea extendida general es que la vida de la naturaleza es una película de Disney, todos los animales se quieren, que se ayudan, incorporan, no sé qué. La realidad es que no. La vida de la naturaleza es lucha constante, competición constante y unos son depredadores, otros son presas. Y en esa vida, más o menos armónica, más que armónica compensada, se desarrolla la vida. Esa parte, digamos, que es lucha del mundo. Entonces, un saludo está hablando de un conveniente y lo preguntaba. Es decir, hay un etólogo, no sé si es inglés, pero Conrad Lorenz, que sobre el tema de por qué hay menos asesinatos entre los animales que entre los hombres, él dice que la razón es que los animales no tienen a rabia. Y nosotros sí. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la competición dentro de la propia especie, la competición interespecífica, es a veces muy dura. Y si le dicen, bueno, es de la 2, todas las tardes voy a mover, se dice que ya no es tan bonito. La vida en la torreta es muy dura. Y las muertes son contínuas y la mortalidad... Las pruebas serían muy similares. Tienen muchas frías porque un par de la mitad mueren. Lo van poniendo, pero... Que eso también es parte de nosotros, ¿no? Y de alguna forma nuestra parte social en general es capaz de controlar y reducir ciertos instintos que sí que nos convertirían en otra cosa. Y, bueno, nos podemos estar aquí conviviendo en... Tranquilamente, si cada uno se auxilia y no dice pegaforrada porque entendemos que es la mejor manera de convivir, ¿no? Pero bueno, pero un poco que tenemos esas dos partes un poco por... Y claro, de otra manera están ahí conviviendo nosotros en alguna manera de edad y algunos lo gestionan mejor y otros lo gestionan un poco peor. Entonces, digamos que la civilización llega a ser importante, la educación, por supuesto, pero también existe una parte de supervivencia, ¿no? Yo por encima de todo, sin las opciones y sin el estorbo de la moral de alguna forma. Claro, pues solo tenemos que ver además con las sociedades más estructuradas, las sociedades que tienen una estructura social más sexualitaria, donde las posibilidades existenciales son casi para toda la mayoría de la población, tienen muchos problemas de movimiento entre las sociedades desestructuradas, entre unos sectores sociales. Está claro que una organización, una sociedad estructural te permite, te hace que, digamos, la parte social tenga algún apoyo mayor. Pero bueno, todos entendemos que nos va mucho mejor que sí. No, a final, nos vamos a estar con unas películas que está en esa época, la película de Max, de Max, que se van a tomar con nosotros y se pegan por un barco de gasolina, que no es para que lo quieren, para dar cuenta con el coche, porque para que lo pesa no, pero es simple. Pero bueno, en este clip, todo el cine apocalíctico viene de lo único, una careza que la trata de los nutrientes. Luego la educación es una verdad. La educación, en el sentido amplio, que tenemos el español a la grama de la educación, que es, pues, dentro de la ambiente familiar, de la ambiente social, escolar, todo eso son normales. Pero, cuidado, tampoco es sencillo hacer y claro, o sea, tampoco pensamos que con eso está suavecito todo, y muchas más cosas hay en total. En la novela incluyes datos interesantes como el alentero de la mariposa, ya saben que hay como una teoría, una mariposa que alentera repercute al otro lado del planeta, en un huracán, por ejemplo, o la teoría de los seis ratos de separación, en el que se dice que todo el planeta estamos conectados porque una persona conoció en la segunda, en la segunda, en la tercera, así está el número seis y al final todos estamos conectados. Hay una hipótesis ahora a través de, precisamente, gracias a Internet, de los seis ratos se ha pasado a los cuatrimen, o sea que estamos muchos más conectados, todo el mundo, todos los alentores del planeta, más de lo que pensamos. O sea, hay muchos datos para poder… Bueno, eso es un comentario, una de las partes negativas, o un personaje negativo del blog, un poco, también refutando, él la usa, pero para refutar esa teoría, porque claro, en el momento en el que dos personas, en principio, que son exactamente iguales, no tienen nada que ver, entonces, comienza, bueno, pues a los seis grados, pues sé que a lo mejor tenemos una conexión, ¿no? O sea, yo soy muy estricto, absolutamente todo, y yo no sé si son seis grados, cuatro y medio, ocho coma seis, habrá de nada, o no sé, no sé si hay un estudio científico que avale eso, no lo sé, a ver, pues hay gente, a lo mejor, que de repente se te das cuenta que tienes condición con él, porque tal que tu tío, parte del pueblo, era, no se tiene, bueno, pues mira, pero a lo mejor hay gente con la que, ni, 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 ni veinte grados, estoy a decir, que tu macho tiene, él va entre Irlandia, pero no lo tiene, no lo tiene, no lo tengo, porque más allá de que nuestros antifasados de la otra casa eran, eran farénsiles, estas, de Edwin, de la Estancia, 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 que está muy bien dividida en el Clarín. Bueno, en las Andrachales, creo que todos los europeos tenemos un 400% de Andrachales, unos más, pero bueno, Bueno, son teorías que se dicen, también son bonitas, pero bueno, a mí me interesa mucho más. Hay cosas, hay momentos en sí, un movimiento aparentemente, mucha trascendencia, da un lugar a una revolución, pero no hay parte de lo que no pasa nada. Hay muchos movimientos y al final se acaba la cosa y seguimos con lo que ahora. Es que todo depende del momento en el que se trata. ¿Nos encaminamos hacia una distopía o ya estamos viviendo en una...? Es que como psicólogo no me manguía la vida porque no doy otra cosa. No lo sé. A ver, siempre en este tema, que lo voy a ver con José Antonio Barras, que lo hemos comentado hace, si tú te sitúas en España, el 1 de enero de 1900, el 31 de diciembre de 2000, pasado un año, eso por país, hemos mejorado muchísimo. Yo creo que estamos peor. En algunos aspectos, en otros. Es decir, el mundo no va en línea recta, subo y baja, subo y baja, subo y baja. La distopía, no sé si quedaremos en una distopía. Es decir, bueno, no tenemos tiempo porque en una guerra nuclear se trata de tomar cosas con la democracia. Estoy viviendo en línea. Es decir, no lo sé, no... Soy muy malo que no. Pero yo tengo la confianza de que... A ver, no sé, es decir... La gente no se va asustinando, o sea... En cierto momento, las cosas llegan a un límite porque es que si no... Cuando me marcha atrás, no lo sé. Pero tampoco lo sé. Que son cosas... Vamos, no es que sea extremadamente optimista porque no lo soy. Pero tampoco es un impresionista. Las cosas a veces... Suben por donde tienes que lo esperan. No sé, a lo mejor hay un descubrimiento de algo que nadie en este momento ni a nadie se le ocurre. O sea, hay que pensar lo que no se ha cambiado en internet. Yo, en mi momento, esto no existía. Todo el tema digital ha sido una cosa que ha sobrevivido durante el año. Y me acuerdo de lo que era así que se escribían futuristas en los años 50 y 60. A nadie se le ocurre esto. Todos hablaban pues de estados localitarios, de lo sé qué, de la gente que limita la personalidad. Que era el miedo que se tenía en los años 50. Ahora, por buen sentido, pues se cambia. Es que es muy difícil. Yo no soy capaz de hacer. Complicado. Sí. Bueno, en la novela ya le dan que hay sexo. Vamos a ver, hay sexo sin amor. Hay amor sin sexo. Hay sexo y el género. Hay drogas. Y me preguntáis dónde está loca. Otra vez. Falta loca. Falta loca. Falta loca. Hay deseo. Hay deseo. Porque como animales que somos. La ley sí que es una cosa puramente biológica. Somos seres que deseamos. Por deseo sexual. En diversas circunstancias. Se ha intentado controlar. Fundamentalmente por las religiones. Esa rendencia. O sea, dejar expresarse el sexo. Porque se consideraba que el placer era algo que había que controlar. Había de sufrimiento. Había de dar. Había de dar. Pero el sexo existe. Existen todas las especies. De hecho, no había pensado en esto. Pero el otro día si yo escuché a este antropólogo famoso. Que ha escrito en las libras como Juan José Villas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sí. La única. 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 ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿cómo se diría el sexo en el año 60 en España? ¿Cómo se diría ahora? No, depende de muchas cosas, pero esa pulsión, por ponerse este, por lo que somos el primate, es el primate. Entonces, está ahí. Se especha de diversas maneras y confundemos estas cosas. A ver, no significa que uno está tratando de ser solo quien le apetezca asesinar, o mejor básicamente, si a veces nos habla de educación y criminalización, ese deseo primario que hay que observarlo dentro de una, vamos a llamarlo así, estructura lógica o normativa o social, donde todos podamos observarlo sin fastidiar a nadie, pero lo existe. Entonces, poner la regla se da porque efectivamente, cuando en el que ha leído además Luis, que hablaba de, bueno, dinero, con este señor, aparte de eliminar la mena de traer sexo. Entonces, si una virtud que aceptas, o una hipótesis de que aceptas, que tu interés, lo principal es un interés particular, y tu interés particular, obviamente, es un disceso justo, es un género, entonces, bueno, no sé, si te parece que hay ciertas escenas que pueden ser muy desagradables, pero si te parece que el serro sigue sanar, que es un punto de vista social, de lo que entendemos, porque ni la vida, no son como organismos de la vida, pero nacen de algo que estará. Y, bueno, para terminar un poquito, porque queremos que haya preguntas, tiene que terminar, no es también, sabemos que los escritores, las escritoras, debemos de alguna manera plena libertad para fabular, inventar, crear, pero hay límites en esta fabulación, en esta creatividad. Dependerá un poco de cada uno, y de las leyes, sí, en el momento que el punto otro pone, de la garganta constituyente. Pero, ¿hay límites? Sí, tiene que haber límites, hay límites, en todo hacia la humana tiene límites, y lo primero realizamos, todas, hay unas límites en las que puedes pasar. A ver, se supone que la literatura no juegas con elementos que pueden ser la metáfora, la fábula, la invención, estamos hablando de ficción, incluso son una de las novelas que se basan en vidas, no de la descripción, estás ficcionando algo que ha podido pasar, no, pero estás ficcionando. Entonces, el límite dependerá también de cada autor, y hasta donde quiera ponerse el límite, y hasta donde no quiera buen estar. Hay ciertos autores que con tu principal interés es vender muchos libros, y que tiene que tener mucho cuidado con eso. Ellos se marcan su límite, porque luego tienes que aprender a nadie, porque vas a aprender, tú vas a aprender. Entonces, es un poco también el que, pero hago límite, lo que no sabía dónde ponerlo, porque los límites van variando en determinadas, igual que el chiste es que hace 40 años me enrae, y ahora nos ofenden, pues supongo que hay temas que, depende de cómo los tratas hoy, pues a alguien le puede molestar, no lo sé, eso es que, pero es que la técnica de las personas es un mundo, o sea, es imposible valorar a quién le puede molestar o a quién no le puede gastar, a quién le puede gustar, a quién le puede gustar, que no le puede gustar a mí, se intenta gustar a todos, pero no, lo que nos sabía muy bien es exactamente, dependería de qué temas, dónde, qué aspecto, pero vamos, y entiendo, si no había, no lo había. Bueno, pues gracias, vamos a escuchar a Luis. Me sudaban las manos, en apenas unos segundos me había transformado en un auténtico manojo de nervios, me sentía como el estudiante inexperto que no se atreve a sacar la chuleta el día del examen, o el chaval que ha decidido robar su primer paquete de chicles del supermercado, aunque, obviamente, lo mío era mucho más grave. Lo mío era uno de los actos más mezquinos a que puede entregarse un ser humano. Lo mío era una auténtica indignidad. No me siento orgulloso de lo que pasó, nunca lo he comentado con nadie, ni creo que lo haga jamás. Me podría la vergüenza y el miedo a la denigración pública. Pero a pesar de eso, tampoco puedo decir que a día de hoy me haya arrepentido. Y eso es lo más duro de asumir. Todos actuamos mal alguna que otra vez, todos tomamos decisiones incorrectas a sabiendas de que lo son. No estoy hablando de errores o de meteduras de pata, estoy hablando de comportamientos indignos, realizados con total conocimiento de causa. Pero dejarnos llevar por conductas despreciables que de ninguna manera toleraríamos en los demás, que nunca consentiríamos ni a nuestros seres queridos bajo ninguna circunstancia, no es algo que resulte fácil de asumir. Mas aún si, como digo, apenas sientes el menor remordimiento o estás convencido de que si se te volviera a presentar la misma oportunidad, actuarías de la misma manera. Estábamos allí los tres, Sonia, Quique y yo, sentados en el salón de mi casa, callados, fríos, tal vez confusos. Solo pensar en cómo habíamos llegado a esta situación hacía que me sintiera miserable sin escúrpulos, un aprovechado para quien la palabra moralidad carece de significado. Pero no quería dar marcha atrás. A pesar de todas las dudas, de todas las contradicciones que me acorralaban, era consciente de que, aun si hubiese querido deshacer los pasos hasta ese instante, tampoco habría podido. El deseo era tan fuerte, tan poderoso, tan tiránico, que aunque suene a ridícula exageración, puedo decir que me sentía esclavizado a él. Desde el momento en que Quique me sugirió aquella posibilidad algo parecido a un intenso fuego interior, una fuerza abrasadora y brutal, desconocida hasta entonces, se desató dentro de mí, un terremoto de magnitud desconocida que me llevó a decir, puede que hasta sin ser realmente consciente de mis palabras, ¿de verdad harías eso por mí? ¿De verdad se lo pedirías? Sabía que mi respuesta me ponía por completo en sus manos, que me estaba entregando a un juego perverso y sicalíptico, cuyas consecuencias resultaban imposibles de prever, pero no pude evitarlo. Fue como esas fantasías con las que nunca has llegado a soñar de verdad, porque sabes que son inalcanzables, porque tendrías que ser otro, vivir en otro tiempo, en otro país, disponer de otros medios, encontrarte en otras circunstancias, habitar otras realidades, para permitirte el lujo de aspirar a ello. Y de repente, sin buscarlo siquiera, sin hacer el más mínimo esfuerzo por aproximarte a aquel sueño imposible, va a alguien y te lo planta delante de las madres y encima te dice, es un tómalo, tómalo si lo deseas, sáciate de él. Claro que sí, si se lo pido, no tengas la más mínima duda de que aceptará, Sonia es una chica muy complaciente. Y ahora estábamos allí, ustedes esperando a que el gran hacedor, ese individuo cada vez más extraño y arcano que respondía al nombre de Quique, decidiese que había llegado el momento de dar comienzo al espectáculo. En mi fuero interno me moría de ganas por saber qué había dicho ella, cuál había sido su primera reacción. Pero estás bien de la cabeza, de verdad quieres que me apueste con Gabriel y apuento de qué, que pretendes con ello. Esa pregunta también me la había hecho yo varias veces, qué pretendía sacar de mí, cuál era su verdadero propósito, qué objetivo escondía tras aquellos movimientos. Pero más allá de enredarme en complejas elucubraciones que por descontado nacían en mi cabeza y no en la de él, debo admitir que lo desconocía casi todo de aquel tipo y que por tanto me resultaba complicadísimo ponerme en su lugar. Se trataba en cualquier caso de un encuentro consentido por ambas partes, un día tenía 16 años, la legislación nacional me otorgaba plena capacidad para mantener relaciones sexuales con quien quisiese. En ese aspecto era casi tan adulta como yo, por lo tanto, no eran las consecuencias legales de aquel hecho lo que me preocupaba. Mi verdadero temor residía en que una vez probado aquel alimento vedado a los mortales, acabara por volverme adicto a él, en que ya no pudiera reprimir nunca más la necesidad de su cuerpo, en que pasara por siempre a depender de ella, a amarla con la desesperación de un fanático, me aterraba a convertirme en un pelele incapaz de dominar sus impulsos satámicos. Ese era el verdadero riesgo que entrañaba que la toque. Pero todavía peor, eran mis sospechas de que eso era precisamente lo que Kike esperaba que pasase. Bueno, yo creo que me voy a ir ya, ¿eh? Si os parece, en un par de horas estaré de vuelta, ¿vale? Ahora pasarlo bien y disfrutar, que es lo que toca. Como odié la sonrisa prepotente y falaz con la que se despidió de nosotros. Fue entonces cuando tuve la sensación de que todo lo que fuera a suceder a partir de entonces estaba estudiado de antemano, que respondía a un plan perfectamente engrasado, que se estaba cumpliendo punto por punto. Es cierto que me había dejado engañar por la juventud de aquel individuo, hasta el punto de impedirme tomarlo demasiado en serio, pero por lo que estaba viviendo. Aquel chaval no daba un solo paso sin antes haber estudiado dónde le conducía. De hecho, podíamos estar hablando de un embaucador profesional. Era fácil deducir que había sido capaz de manejar a Sonia con la misma maestría con lo que me estaba manipulando a mí. Visto desde esa perspectiva, los dos, Sonia y yo, éramos víctimas. Sonia y yo,